¿Qué es la empatía? Estamos experimentando la fragilidad de lo humano y estamos experimentando una idea que parecía inasible hasta hace poco tiempo y tiene que ver con el hecho de que la vida del planeta puede continuar sin que la especie humana siga en la tierra. Y claro, la constatación de esta fragilidad nos lleva a replantearnos varias cuestiones que tienen que ver con algo que Marx ya nos decía sobre el capitalismo, que es la forma de vida en la que nosotros habitamos. Y es que el capitalismo no solo es una agudización de la desigualdad, no es solo una agudización de las contradicciones de clase, sino que es una forma de vida en la que la vida de los seres humanos está en peligro. Es decir, es una forma de vida que nos lleva hacia la autodestrucción como especie humana. Y es en ese límite que ya marcaba Marx y que hoy no solamente es un planteamiento filosófico, sino que a través de la pandemia es la constatación de una realidad. Es decir, estamos haciendo la experiencia colectiva de esa posibilidad que se vuelve necesario hacernos cargo de un problema que también veníamos pensando desde la filosofía, pero que ahora se ha vuelto cada vez más concreto. Y es la contradicción entre vida y capitalismo. Algunos consideran que simplemente hay que negar esa contradicción y hacer una huida hacia adelante en figuras como Trump, Bolsonaro o Boris Johnson, que asumen que hay que cuidar la salud de los mercados sin importar quiénes mueran o quiénes vivan. En última instancia, ellos asumen una especie de darwinismo caricaturesco en el que los más aptos sobrevivirán y los menos aptos perecerán, sin más. Luego hay otros escenarios donde lo que se asume es que esto es la constatación del fin de la democracia o de la democracia liberal de mercado y que entramos en una era de gobernanza biotecnológica en la que el pensamiento simplemente puede describir esa realidad cuasi catastrófica. Pero por otro lado, hay otras alternativas que vienen del ámbito del pensamiento, del ámbito de la política, que tiene que ver con que no se trata de cuidar tanto la salud de los mercados, sino que se trata de cuidar la vida. Y en ese cuidar la vida supone un replanteamiento de la relación que hemos establecido con el capital. Y en ese replanteamiento donde el cuidado aparece es que aparece la empatía, es decir, empezar a pensar formas de sociabilidad, de construcción de comunidad, de institucionalidad, donde el cuidado esté en primer lugar, es decir, en donde nos importe lo que al otro le pasa, en donde el otro nos afecta y somos afectados por el otro. Y esa afectación, ese sentir junto a los otros, no supone un fin de la política, ni supone que todos vamos a estar de acuerdo, pero sí significa un primer paso para tratar de imaginar un mundo diferente. Un mundo diferente donde hay algo que Hegel siempre decía y me parecía muy interesante, y es un mundo diferente donde no tengamos una relación con los otros, con la naturaleza y con uno mismo como si fuera un útil a la mano. Un mundo diferente donde ya no se trata de una relación de dominio y extracción, sino que sea posible ir gestando entre todos otro tipo de relación con lo que se opone. Otro tipo de relación con la naturaleza, otro tipo de relación con los demás, donde, vuelvo a insistir, el sentir junto a los otros sea la premisa que nos ayude a configurar e imaginar un futuro diferente.